Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta dinámica que la hemos llamado conversatorios circulares. El objetivo es que ustedes puedan compartir un espacio de diálogo, de conversación, con varios de nuestros especialistas que nos visitan, algunos desde muy lejos, otros desde más cerca, pero que se han dispuesto en este espacio de la tarde para conversar sobre determinados temas. La dinámica va a ser la siguiente. Nosotros en este momento vamos a escuchar de boca de cada uno de ellos cuál es el título del espacio sobre el cual quieren conversar con ustedes, con cada uno de ustedes. Ustedes están identificados por colores y entonces en ese sentido forman cuatro grupos. Tres de esos grupos van a estar funcionando en este piso y hay un solo grupo que va a funcionar en el piso de abajo. Entonces, inmediatamente después de la presentación de cada uno de los temas, parejas de especialistas se van a acercar a cada uno de los grupos y se va a iniciar este proceso de conversación durante aproximadamente unos 45 minutos. Después de esos 45 minutos vamos a tener un receso pequeño de 10, 15 minutos como mucho y los especialistas van a rotar, o sea, los equipos se quedan en el lugar en el que están y otra pareja de especialistas se va a acercar a cada uno de esos grupos y van a iniciar otra rueda de conversación sobre la base de otros temas. Entonces, si quieren, les paso el micrófono a cada uno de ustedes y nos proponen el título. Bueno, yo soy Dolor Rech y vamos a conversar sobre un poco, a ver, los que me seguís un poco sabéis que siempre digo que lo importante son la cultura y los valores, además de la tecnología, pero que sin una buena base de eso no vamos a ningún lugar. Como yo creo que valores y cultura están bastante unidos, pues vamos a tratar sobre eso, sobre valores de Internet que se traspasan a la sociedad postdigital, a la sociedad real, digamos, no me gusta decir real, pero eso, y viceversa, y valores que tenemos que intentar educar a los chavales para que adquieran y trasladen a esta nueva vida digital de alguna forma. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Jara. El título que he sido asignado es Habilidades siglo XXI y la idea es que conversemos sobre cuáles son estas y cómo las desarrollan los chicos. Perdón, me voy a parar porque no me veo. Bueno, mi nombre es Vera, trabajo aquí en OEI, en IberTIC, y voy a tratar de conversar junto con Diego, que vamos a estar en un grupo, sobre mi caso es sobre qué hacer con aquellos docentes que no quieren integrar las TIC, que se resisten, que se niegan, o que simplemente tienen argumentos para decir que estaban mejor sin ellas. Hola, yo soy Laura Marés, y voy a estar hablando con Hugo Martínez. Yo voy a hablar de si tiene sentido enseñar a programar a los chicos más chicos en primaria y por qué. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Leal. Como decía Vera, vamos a estar conversando un poco respecto a temas de formación docente, por un lado desde la perspectiva de qué pasa con los docentes que no quieren usar las TIC, y también discutiendo algunas claves respecto a lo que implica procesos de aprendizaje en red y de lograr que el docente se reconozca como aprendiz y gestor de su propio proceso. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Martínez, muchas gracias por la invitación. Yo quiero convencerlo esta tarde que lo mejor que podemos hacer es digitalizar los textos escolares. Así nos den pasado a las 6 de la tarde. Gracias. Hola, Mariana Maggio. Bueno, acá también Vera me invitó a que hable de esta idea con la que estoy trabajando últimamente, que es Salvemos la Escuela, y en realidad voy a trabajar con oportunidades para pensar, enriquecer, reimaginar las prácticas de la enseñanza, fundamentalmente a partir de buenas prácticas que hemos identificado entre los docentes que están trabajando en las aulas. Bueno, mi nombre es Inés Dussel y yo voy a trabajar con Ignacio Jara sobre el tema de escuelas y saberes en la cultura digital, pensando en los cambios y las transformaciones del conocimiento en esta era y cómo eso recoloca la escuela, la idea de currículum, la idea de una transmisión, cómo solíamos pensarla, qué pasa hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, como decíamos, el grupo verde es el que se traslada a la planta baja, el celeste, el naranja y el violeta se quedan en este espacio, al grupo verde van inicialmente Laura y Hugo, al celeste Inés e Ignacio, al naranja Dolors y Mariana y al violeta Diego y Vera. Bueno, lo que pensamos era hacer una breve introducción, los dos y después abrir la conversación en torno a algunas ideas. Yo anticipé que me preocupa, me interesa como problema de investigación y también de política educativa, qué pasa hoy con el currículum, los saberes, la escuela, en un contexto donde hay un cambio muy fuerte en las jerarquías de conocimiento. Quizás hubo un tiempo en el cual lo que la escuela proponía, sin idealizarlo, sin creer que funcionaba de manera perfecta ni totalmente eficaz, pero sí estaba legitimado socialmente como un conocimiento valioso e importante. No sé, bueno, aprender a expresarse de manera, entre comillas, correcta, aprender a pelear por lenguajes más rigurosos, hablar con términos precisos, aprender, no sé, fundamentar en ciencia, en historia, y que había ciertos criterios de verdad, que estaban estructurados, uno puede decir, según un enfoque de la modernidad, ideas de verdad, de lo bueno, de lo justo. No quiero decir que tuvieran consenso, que fueran aceptados por todos, que fueran necesariamente buenos, pero había cierta homología entre lo que proponía la escuela y eso que estaba jerarquizado afuera. Y creo que lo que está sucediendo desde hace unos cuantos años, quizás desde la aparición de los medios de comunicación de masas, pero mucho más notoriamente ahora, si uno piensa el cine y después la televisión, fueron impugnaciones fuertes, a que lo valioso, lo que nos moviliza, lo que lleva a las masas, lo que nos emociona, iba por otro lado. Pero como que el ámbito escolar era, bueno, ahí está el saber, ahí está el conocimiento. Mientras que lo que traen hoy las tecnologías digitales, y sobre todo lo que ha significado internet, no solamente lo digital, sino también este trabajo en red, ha implicado una aparición de una, si se quiere, una voz más masiva. Algunos dicen la voz del amateur, el culto del amateur. Una idea de inteligencia colectiva, de que bueno, no es tanto el experto, el valioso, sino lo que vale es lo que podemos hacer y resolver y pensar entre todos. Entonces, bueno, por ejemplo, Wikipedia como opuesto a una enciclopedia. Y Wikipedia, así todos, funciona con criterios, cuanto más se avanza, funciona con criterios quizás más parecidos a una enciclopedia. Pero si uno piensa en las redes sociales, bueno, es como impulsar o radicalizar mucho más ese movimiento. Que lo que importa es ser popular, lo que importa es tener muchos seguidores. Y entonces el lenguaje quizás más valioso y más fuerte es un lenguaje más de tipo propagandístico, ¿no? Y de un impacto emocional muy inmediato. Bueno, ¿cómo consigo tener muchos seguidores? Bueno, con alguna cosa impactante, fuerte, ¿no? De respuesta inmediata. Y no te voy a tirar un argumento muy largo, muy complejo, porque nadie lo sigue, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de movimientos son movimientos que empiezan a llegar a la escuela, ¿no? Y que la escuela quizás todavía con la televisión mantenía su autoridad en paralelo. Bueno, por ahí no le daban mucha bolilla, iba perdiendo autoridad, ¿no? Iba perdiendo, digamos, capacidad de interpelación. Pero me parece que ahora se instala, incluso porque usamos mucho las tecnologías también en el aula, de una manera mucho más clara y mucho más nítida y mucho más fuerte, ¿no? Y hay algo que me interesa también pensar es cómo se alía con críticas que ya venían de la pedagogía, ¿no? Esta mañana tuvimos una reunión interna y decíamos, bueno, muchas de las cosas que hoy se dicen como nuevas en realidad en la pedagogía están sonando hacia 100 años, ¿no? Y, bueno, y criticar el autoritarismo del maestro, ¿no? Y la verticalidad y la idea de verdad absoluta. Entonces, una de las cosas que, al menos en Argentina, empezó a ser muy fuerte en los años 80, yo diría en la post-dictadura, es la importancia de la voz, de la participación, ¿no? Entonces, bueno, es importante que los alumnos se apropien del conocimiento, que participen. Y esto abrió a veces también, ¿no? Yo digo antes de las tecnologías, pero después todavía mucho más amplificado, ¿no? Y expandido, esta idea de que, bueno, lo más importante es participar. No importa mucho lo que digas, ¿no? Lo importante es expresarte, lo importante es que hables, ¿no? Lo importante es que estés de esa manera, ¿no? Y no quiero despreciar ese movimiento. Me parece que es un movimiento muy importante y que movilizó algunas cosas profundas. Pero si lo pienso en conjunción con el otro, digo, bueno, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con una idea de currículum, con una idea de conocimiento, con que no es simplemente que yo voto el conocimiento que me parece mejor, sino que hay lógicas de organización y de producción de los saberes que habría que pensar más detenidamente, ¿no? Que no es solamente lo más popular lo que rinde, ¿no? Y creo que hoy en la escuela, al menos desde la investigación que vengo haciendo aquí y también en México, eso está bastante confundido, ¿no? Digo, esta combinación de didácticas nuevas y también de lo que viene hoy, lo que traen los chicos y también lo que traemos los docentes, me parece a mí que muchas veces se empuja más hacia el lado de participemos, ¿no? Hagamos algo, no sé, algo que vengo estudiando son las producciones audiovisuales de los chicos. Y ahí importa mucho que sean impactantes, ¿no? Que comuniquen, que se expresen, pero no, por ejemplo, en historia, que sean rigurosas históricamente, ¿no? Y entonces, bueno, busquen cinco imágenes de la Revolución Francesa y se buscan quizás las más espectaculares, pero después no hay ni tiempo para discutirlo, ¿no? Ahí queda, no se trabaja. Entonces, me parece que eso empieza a ocupar mucho tiempo del tiempo, precisamente, escolar, del currículum y que habría que ver qué pasa ahí, ¿no? Bueno, ya me extendí mucho más de lo que había pensado. Pero, lo que quiero decir, tengo muchas dudas o preguntas, ¿no? No quiero sumarme a una visión ni paranoica ni nostálgica de lo que era la vieja escuela, no la idealizo. Pero sí me parece que hay que ir también con, tampoco a la celebratoria, ¿no? Y a la idea de que todo lo que sucede es bárbaro, sino que me parece que hay que ver qué se trae, cómo se trae de estos cambios. Y no hay que pensar solamente que la cuestión es la relación de un individuo con una computadora, sino que en el medio hay medios, hay tecnologías, hay industrias, ¿no? Hay lenguajes que tenemos que interrogar y ver dónde se recoloca la escuela. Muy interesante. Muy interesante. Sí, quizás el tema aquí... O sea, tiene múltiples aristas lo que tú planteas y muy... Claro, como tú muy bien explicas, no es algo que haya sido, sea propio de la irrupción de estas tecnologías, pero está siendo amplificado, por un lado, y por otro lado, está... Por otro lado, viene a caer en un contexto donde, como tú lo ilustras, se valoriza la participación, se valoriza la producción, la creación, en este caso con herramientas digitales, por sobre el hecho de que eso esté marcado en algo relevante para la producción de conocimiento o la enseñanza, que la escuela es responsable de... Claro, es muy interesante ver cómo eso ocurre en las escuelas. No lo había pensado de esa forma. Muy interesante. Los profesores, por ejemplo, muchas investigaciones muestran cómo los profesores, sabiendo que es valioso que los niños usen Internet, están más preocupados que la usen que develar o guiar ese uso en la dirección de un aprendizaje relevante para la escuela. Ahora, tampoco saben mucho cómo hacerlo. Entonces, no sé, abramos la conversación. Es muy interesante. Creo que... Bueno, yo en el trabajo de campo lo que vi es que los profesores, si bien adoptaron la tecnología un poco impuesta por mediaciones institucionales, en mi caso fueron dos escuelas privadas con un uso muy masivo de las tics en el aula, sienten que están en un periodo de transición, que están abarcando 20 cosas a la vez y no pudiendo hacer foco en ninguna, que los chicos perciben un poco esto, o sea, se les demanda mucha producción de contenidos digitales, pero tampoco tienen impacto en la evaluación. No está claro cuándo el docente interviene en eso tampoco. O sea, sí, por ejemplo, alumnos jóvenes de 13 años han hecho producciones magníficas sobre renacimiento, producciones que alcanzaron 5.000 vistas en YouTube. Se las ve muy armadas, pero no se sabe exactamente cuándo el docente intervino en esa producción. Y también a veces se pone adelante la producción digital por el contenido. Esto yo me di cuenta porque estaba observando la clase y en la guía de trabajo estaba primero el formato en que tenía que producirlo. Y luego venía toda la explicación del contenido, lo que derivaba, digamos, a mucha confusión de parte de los alumnos sobre este... Yo me preguntaba después cuándo estaba, digamos, bueno, la verificación por parte del docente del contenido y la rigurosidad del contenido. Supongo que en algún momento de haber estado, porque tenía una calificación ese trabajo, pero se calificaba el contenido y no se calificaba la producción digital, con lo cual los chicos también están recibiendo mensajes contradictorios sobre cuáles... qué es lo importante, digamos, ¿no? Sobre... Eso es más o menos lo que yo... Bueno, a ver, personalmente, por ahí también me quedo esto pensando y que creo que es una preocupación que tenemos en el área justamente de educación, el ver, de usar las tecnologías que están, pero no perder vista el objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque por ahí podemos aclarar que en alguna cuestión no las vamos a necesitar o no van a entorpecer, ¿no es cierto? No porque es algo pareciera que los va a motivar más a los alumnos, no es algo que lo vamos a usar. Porque también creo que nos tenemos que preguntar los niños, los jóvenes que sí usan todo el tiempo de tecnologías, ¿para qué la usan? Porque evidentemente ¿cuánto usan para buscar este, digamos, contenido, información, si no es a pedido de las instituciones educativas? Entonces, por ahí tampoco es el interés de ellos o preguntas, ¿no? De acceder a caja y después vemos mucho, si bien no es el área de lenguas extranjeras, pero justamente en lo que hace a lengua y cultura, por ahí se les busca, se les pide que busquen información y es el buscar y el pegar, pero ni siquiera leyeron o lo importante después es ver esto cómo lo pueden procesar. Es como para conformar también al docente, accedo rápidamente a pegar, copiar y pegar información, pero al alumno, ¿cuál fue el objetivo? ¿le sirvió? ¿pudo comparar una información? Yo encontré esto, a ver, por eso también ahí está en el docente después, ver cómo, con esta búsqueda, guiar la búsqueda, qué buscamos, dónde buscamos, para qué buscamos y después un espacio, bueno, podría ser de, no sé, de socializar, yo encontré esto y vos encontraste algo más y qué les parece, y miren, hay información diferente, qué pasará, o sea, hay un montón de cuestiones porque si no realmente nos quedamos en una cuestión que, en esto de buscar esta información, pegar, ¿para qué sirvió estos ejemplos que por ahí vos estabas buscando? O sea, creo que son herramientas valiosas que nos permiten tener una información a mano pero ver cómo se propone, cómo se, acá es muy fuerte el trabajo y que tenemos que ser conscientes de la propuesta pedagógica que no puede estar separada, que podemos trabajar sin las tecnologías, nos favorecen un montón de cuestiones pero no podemos dejar en mano busquen, hagan y eso queda librado. Yo soy capacitadora de los estudiantes eso. Sí, no, yo, lo que quería opinar con respecto a esto es que yo no tengo mucha accesibilidad a lo que son colegios salvo los que me permiten para ver las clases porque yo no soy docente y trabajo en colegios pero encuentro mucho en parientes míos, mis hijos, encuentro en colegios que me han dado el acceso para poder auditar una clase y demás mucho esto del copiar y pegar y no por el solo hecho de copiar y pegar y eso lo pongo en contraposición por ejemplo cómo hacíamos nosotros en la escuela y es algo que me preocupa nosotros no copiábamos y pegábamos tanto como copian ahora y no teníamos medios tecnológicos el por qué utilizar esa herramienta hoy en día quizás es por lo que vamos a decir si es más rápido y dejo conforme a lo mismo con respecto a el tema de búsqueda en internet si busco como si internet fuese la grandiosa biblioteca y todo tiene la razón y todo tiene verdad y no se fomenta por ahí mucho el tema de utilizar el espíritu crítico el comparar el poder chequear la fuente chequear la información yo creo que se debería ahondar más en esos aspectos que en la tecnología en sí la tecnología ellos son nativos digitales y la tecnología la absorben ya de por sí y con respecto a lo que vos decías también es verdad eso se pondera más el tema de un formato y de cómo se tiene que presentar un trabajo que quizás el contenido o investigar sobre ese contenido o comparar y decir esto realmente sirve y esto no me están vendiendo fruta una cosa eso es lo que veo desde afuera yo una cosa quería decir es que a veces creo que el problema de esto que se han de copiar y pegar viene muchas veces de la propuesta del docente si yo como docente les pregunto cuáles son las causas de la revolución francesa seguramente el chico lo va a googlear eso y va a encontrar listas enormes a veces que son discerteras y a veces no pero no importa para el pibe es una propuesta que va a buscar siempre lo más fácil ahora cuando vos al chico le sugerís que haga algo que donde él tenga que crearlo y donde no sea simplemente buscarlo en internet ahí ya no le alcanza con copiar y pegar pero creo que hay que pensar bien es la propuesta del docente si por un lado estaría el docente como el único curador de contenidos o sea todos los links a los que acceden son los que proponen el docente y por otro se deja al alumno a la deriva y no se trabaja con estrategias de búsqueda criterios de validación de esa información que es algo como para construir epistemológicamente y a muy largo plazo no es lo mismo las búsquedas que puede hacer un chico de 13 años que la que puede hacer uno de 17 que ya se va a tener que enfrentar pero también hay que pensar un poco en esa posición del docente como único curador del único que proponen los contenidos yo creo que eso puede llegar a venir desde el o sea estamos hablando que las TIC cada vez se están metiendo más en la educación y demás y por un lado me pregunto si se están metiendo pero se están metiendo realmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje o es una herramienta más que utilizo como vehículo como motivador para poder para que el chico se encuentre motivado porque mis trabajos directamente si no los hago con TIC ni los hacen entonces hablamos durante mucho tiempo que las TIC estaban que la tecnología estaba divorciada del docente y durante muchos años eso lo vimos en un gabinete de informática donde el docente de informática daba informática Word Excel y por otro lado teníamos el contenido áulico de las áreas y demás y hoy en día si bien hay una incursión de las TIC dentro del aula yo creo que el docente no sabe del todo cómo articular esas estrategias para poder además de ser atractiva que vinculen el contenido que vinculen la información y que esto sea como una especie de esponja que permita que los alumnos en forma motivada absorban los conocimientos y los entiendan los sientan propios que sean partícipes y que colaboren que sean partícipes y que colaboren que sean partícipes y que colaboren un poquito a todos y lo que los une a las distintas posiciones fue el para qué se usa la tecnología o sea puedo tener a mi disposición un montón de herramientas tecnológicas pero está en el docente en la propuesta pedagógica en el objetivo en el sentido es decir para qué lo uso tengo la información para hacer qué para tener una mirada crítica para crear de ahí algo más para modificarlo porque si corto o pego entonces me parece que la propuesta pedagógica hecha está para pensar si corto y pego no deja de ser el uso del gabinete antiguo para qué y cómo utilice una herramienta toda la tecnología hay un igual el corto y pego de nuevo puede haber cortos y pegos corte y pegue muy interesante y otros no interesantes y creo que esta idea de bueno antes no hacíamos eso es mentira o sea antes no cortábamos y pegábamos pero antes repetíamos de memoria o teníamos que trabajar con preguntas y respuestas muy formulaicas tampoco había una apropiación del conocimiento entonces no es que antes se hiciera mejor pero en todo caso pensaría cuáles son las condiciones en que hoy se produce este conocimiento una de las cuestiones que aparece ahí bueno está esta enorme accesibilidad muy a la mano de un montón de información que tengo que aprender a discriminar a navegar a transitar a criticar etcétera pero no es solo eso tengo información en distintos si se quiere formatos o lenguajes tengo una riqueza que antes no tenía tengo bueno esta posibilidad de ser curador y de hecho lo somos o lo es Google por ahí nuestras búsquedas o el buscador que usemos pero en principio la convocatoria de la tecnología es a que juguemos un lugar mucho más activo incluso porque tenemos que aunque sea tipiar patrones pautas para la búsqueda entonces yo ahí sería cuidadosa en decir bueno se hace lo mismo con otras herramientas creo que se está modificando aunque no querramos aunque el docente haga lo mismo los alumnos no lo escuchan de la misma manera y lo escuchan con la cultura del comentario y lo escuchan con la cultura del Facebook y lo escuchan con no sé un montón de protocolos y de formas de trabajo con el saber que ya están muy instaladas entonces este aspecto de esta transformación o la transición que estamos viviendo para mí es un aspecto que tenemos que interrogar mucho más profundamente porque de verdad creo que hay un desafío muy fuerte ahí bueno no es solamente lo que yo pienso sino es bueno hay alguna idea que podamos discutir y acordar y además aunque la acordemos acá si afuera no es válida en este aula resolvimos que no sé la ley de gravedad bueno disculpame pero para eso no es solamente tu opinión o la persuasión sino que hay un montón de procedimientos científicos que se han usado bueno me parece que este aspecto es un aspecto muy desafiante y que me parece que ya está instalado y que algo de eso tiene que ver con forma y contenido con la importancia de la forma en este momento y menos del contenido y que habrá que ver porque ya tampoco podemos volver atrás y de hecho la forma es importante y forma quizás hay que aprender a pensar forma y contenido bueno importa esa forma que proponemos y también importa el contenido entonces si haces un video de biología bueno que sea un buen video pero también ahí nota al pie y abre otro tema también es creo que hay una promesa de que podemos hacer muy buenos videos no sabiendo nada y no es cierto ni teniendo los medios entonces muchos chicos dicen voy a hacer el video de Discovery Channel y no disculpame les costó 2 millones de dólares y 3 años de investigación no llegasen 5 minutos y bueno creo que estos también son aspectos que habría que trabajar pero Ignacio tener sí esto tiene muchas aristas por las cuales uno puede pero lo voy a tratar de conectar con el tema que yo tenía que proponer y que tiene que ver con las habilidades las nuevas habilidades que todos pensamos que los chicos tienen que tener y cuáles serían estas yo iba a plantear la pregunta muy abierta pero ahora veo que la conversación ha derivado desde el tema que planteó Inés se ha enfocado en un ámbito que quizás es el más ilustrativo de estas habilidades y que uno puede como a partir de ese de ese ámbito como entender los conflictos y problemas que tenemos cuando estamos tratando el tema de la investigación o la búsqueda de internet en fin que pareciera ser una de las habilidades que todos esperamos que los niños desarrollen que los chicos desarrollen y que ocurre en las escuelas muchas veces le ocurre a los docentes que los docentes tienden a creer que eso es una habilidad que los chicos desarrollan por sí solos por el solo hecho de crecer de la mano de la tecnología en parte por eso en parte porque ellos mismos no son usuarios de la internet muy avesados y por lo tanto tienen una cierta distancia con bueno cuál sería la naturaleza de las habilidades que tienen que adquirir los niños entonces ocurre en la escuela de que o a lo mejor a propósito de este cambio tecnológico nos hace evidente que los profesores piden a los niños que realicen producciones e investigaciones sin asumiendo que los niños lo van a hacer bien porque son nativos digitales y resulta que asumiendo además que los niños que la internet tiene y aquí está conectado con tu tema la internet tiene la información correcta necesaria para que ellos o repasen algo o tengan fuentes válidas para hacer un análisis si la pregunta es buena o en fin puedan rápidamente encontrar lo que ellos necesitan sin embargo si bien la naturaleza de los trabajos que se le pide a los chicos es similar hacia 20 años atrás es muy distinta a las habilidades que requieren para poder hacerlo bien en el contexto digital eso cambió completamente antiguamente le pedían un trabajo de investigación y había dos bibliotecas dos enciclopedias en la biblioteca de la cual eran fuentes procesadas por cientos de personas durante años y por lo tanto el profesor no es que el profesor fuera la única fuente de información estaba la enciclopedia pero la enciclopedia era una fuente validada eso no está en internet en internet el estudiante tiene que operar como filtro como evaluador de información que está dispersa que es difícil que es difícil de encontrar hay técnicas para encontrarla pero es posible de encontrar pero nadie le enseña como discriminar adecuadamente la información que es adecuada y eso es algo que es nuevo si los profesores creen que los niños tienen esas habilidades porque nacieron con ellas no las van a aprender tampoco los profesores toman los trabajos de vuelta y dan adecuada guía o feedback a los niños entonces lo que empieza a ocurrir es que por un lado hay unas habilidades nuevas que los niños tienen que adquirir que tienen que ser aprendidas en el contexto del trabajo de los contenidos curriculares de la escuela pero que nadie se las está enseñando porque teóricamente o por algún mito urbano o rural los profesores creen que los estudiantes las tienen por sí solos entonces eso que está pasando con respecto particularmente al tema de la investigación en internet en fin también está pasando con todo lo que tiene con producción digital lo que tú dices los profesores creen que los niños por el hecho que pueden hacer un video pueden hacer un buen video por el hecho de que hacen una animación la animación es correcta en términos de contenido y ahí se confunde todo entonces la pregunta es cómo abordamos eso el problema es investigar las causas por qué se produce es decir una de las causas porque el problema es bastante complejo es la velocidad con que la tecnología ha llegado a la sociedad y particularmente al docente ha superado la tecnología a la capacidad de recepción del docente ha llegado primero la tecnología antes que la capacitación del docente entonces ¿dónde se produce el quiebre para mí? en la opinión personal que es la diferenciación entre lo que es contenido información y conocimiento hasta ahora a nivel docente a nivel de escuela se ha manejado en términos de información y contenidos ¿cuándo pasa a conocimiento? la gran pregunta y en mi opinión y estoy haciendo algunas investigaciones en eso es cuando esa información ese contenido va a pasar a ser conocimiento cuando produzca una o un hecho social un producto social algo que sea lo que llamábamos socialmente significativo entonces es el quiebre que todavía el docente no ha sabido todavía encauzar porque lo ha superado a la tecnología y lo está manejando todavía en función de información y contenido no sé si en algún momento lo va a comprender en función de conocimiento y el otro aspecto que es muy importante en todos los aspectos educativos es el tema de la motivación el tema de por qué yo voy a hacer tal cosa y me lo planteo desde el punto de vista del docente y me lo planteo desde el punto de vista del alumno ¿por qué voy a hacer una investigación? ¿por qué voy a proponer determinada actividad en los alumnos? entonces hay que trabajar esos aspectos que son causa de todos los cortocircuitos ¿hay un profesor de física acá? bueno en física en lo que son en el estudio de los fluidos si ustedes tienen una cañería en la cual circula el fluido y de repente la cantidad de fluido que se impulsa es superior a la capacidad de conducción de esa cañería se producen alteraciones fluctuaciones se desequilibra el sistema acá pasa lo mismo la cantidad de tecnología que fluyó fue superior a la capacidad de la cañería de conducir entonces estamos en esas turbulencias yo creo que identificando cada una de las causas y tratándolas creo que la cosa va a ir mejorando un poquito por lo menos mi opinión yo para no ser pesimista de todas maneras creo que hay problemas en la enseñanza que no se saldaron todavía y que sumados a los problemas que acarrean las nuevas tecnologías vemos como que esos problemas que arrastrábamos en la enseñanza se potencian con la llegada de las tecnologías en mi opinión y según lo que he observado hay una fascinación tanto en los chicos como en los docentes en el caso de los docentes a veces los impulsa a hacerse preguntas sobre su enseñanza previos a la llegada a la tecnología y entonces bueno tratan de explorar y averiguar cómo esos problemas pueden o no solucionarse en el caso de que puedan solucionarse con las tecnologías y en otros casos lo que he observado es que el docente se siente impotente y no interroga si la llegada de la tecnología vino para qué y cuál es el sentido y cuál es lo que él puede aportar yo veo que los chicos que han tenido profesores o maestros que les han transmitido buenas estrategias en relación con aprender investigar explorar ser críticos argumentar en lo que son los entornos analógicos esos chicos y esos profesores después tienen mejores resultados en relación con con el uso de las tecnologías porque tienen herramientas previas si bien es cierto que las nuevas tecnologías presuponen otras habilidades en general si un chico fue muy estimulado a cotejar información a compararla a ver en distintos soportes información y aprender a validarla no tiene tantos problemas después cuando tiene que acceder a una búsqueda de información en las pantallas que no está seleccionada la información bueno todos los problemas que ya sabemos pero bueno creo que hay muchos problemas insisto previos que tienen que ver con la enseñanza que no están saldados y que bueno con la irrupción de las nuevas tecnologías es como que eso en un punto se complicó y me parece que los buenos docentes y que tienen buenas prácticas ya de enseñanza previos a la llegada de las tecnologías son los que por ahí están en mejores condiciones de ponerse a trabajar con las nuevas tecnologías y decir bueno y esto para qué lo voy a hacer con qué sentido cuándo siempre en todo el tiempo y como dice Inés el tema de la producción de contenidos digitales en formatos como pueden ser videos bueno nosotros tuvimos una experiencia en formación docente de uso de las tecnologías para transmitir contenidos y la verdad que los resultados por parte de docentes de chicos de estudiantes y los resultados eran pobrísimos porque no es fácil hacer un video ni siquiera un buen powerpoint es fácil hacer porque hay que digamos eso presupone bueno selección de herramientas estrategias está faltando quizás está bien necesitamos el para qué antes de aplicar la tecnología pero también es cierto que se necesita una etapa un periodo de apropiación que el docente pueda experimentar por ejemplo cómo hago un video y no es cuestión de grabar y poner imágenes sino bueno ver cuál es la lógica de armar un video y eso se necesita un conocimiento previo lo mismo un archivo de audio si tengo que no sé transmitir algún contenido disciplinar me parece que se requiere un proceso de apropiación primero de la herramienta está bien no es lo único pero es necesario pasar por ese periodo y después experimentar con esa herramienta y después bueno una vez que yo tengo el conocimiento disciplinar cómo hacer uso de esa herramienta me parece que primero cambié la pregunta de para qué es necesario ese conocimiento validarlo en un entorno digital en un soporte o sea porque como hay como una urgencia correcto exactamente hay que usarlo pero siempre hay que usarlo exacto no necesariamente todo tiene que estar en pantalla no sé yo creo que la transición tiene que ser entre lo analógico y lo digital pero siempre interrogando bueno el sentido para qué cuándo y después por supuesto la calidad de aquello que se yo estoy totalmente de acuerdo justamente pienso que para qué es importante pero antes de poder decir bueno voy a usar bueno voy a hacer un video voy a hacer pero primero preguntarme si realmente es necesario hacerlo entonces primero tengo que investigar si es claro en diversos temas es necesario que los chicos hagan un video siempre en todo momento para todas las asignaturas se les lleva muchísima carga horaria esa es otra hay un reclamo de parte de los chicos también una vez que están inmersos en un ambiente tecnológico esperan el uso de la tecnología todo el tiempo y después viene la brecha de expectativas porque lo que el profesor ofrece no es lo que ellos esperaban con la computadora a veces también los profesor si a ver yo un pequeño comentario también a partir de uno habla del lugar en el que está situado ¿no? y yo desde el año 88 trabajo en una escuela en el conurbano bolivianese como dije al principio es una escuela secundaria para estudiantes adultos adultos son mayores de 18 años y nosotros hoy hoy en este año la escuela tiene 452 estudiantes de los cuales el 90% no tiene computadoras si tienen celulares y con el celular acceden básicamente a Facebook pero no tienen computadoras en su casa la escuela obviamente la escuela pública tampoco le brinda el instrumento porque la educación de adultos no contempla la informática como una área para trabajar entonces como que a su vez teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay según el último censo 6 millones de adultos mayores de 18 años que no tienen la escuela secundaria o sea no es menor la cantidad de personas en la provincia que no accedió al nivel secundario y lo que personalmente observo tanto no solamente en el estudiante sino también en los docentes porque a su vez los docentes que hoy trabajan en la escuela pública trabajan en ciertas condiciones en las que desarrollan su labor y han sido formados también en un cierto contexto los docentes que están hoy son los que fueron muchos muchos ya empiezan a ser los docentes que fueron formados en la década del 90 en el marco de la ley federal de educación y yo lo que lo que yo observo es que al menos en esta población bien específica estamos como en una etapa previa donde todavía seguimos sumamente organizados por la cultura de la imagen a partir del consumo masivo de la televisión como medio de comunicación y eso nos marca tanto a los docentes como a los estudiantes cuando uno conversa con el colectivo docente el docente no lee no lee libros no se capacita y no va al cine no va al teatro y el consumo cultural de los docentes hoy al menos con los que yo trabajo en el universo en el que yo me muevo es consumir la misma televisión que consumen los estudiantes entonces a ese docente después también le cuesta no es que le cueste no puede no sabe porque después el profesorado no le enseñó a proponer actividades en donde el estudiante pueda trabajar con otra cultura que no sea la cultura fragmentada de la imagen en la que hemos sido formados en la que hemos mamado como en los últimos 40, 50 años eso es lo que se ve hoy por hoy y cuando utilizamos la tecnología computadora por poner algún nombre en estos ambientes o en estos sectores se la utiliza como máquina de escribir o sea es una o sea se desconoce las potencialidades que pueden brindar y se hace un uso meramente instrumental en donde la cuestión pasa por presentar el trabajo este es vino en Word con determinada consigna este no pensaba ahí dos creo que dos cosas una es el tema del tiempo que se mencionaba el tiempo y esto también lo veníamos conversando bueno que se necesita para apropiarse de estas tecnologías recolocarlas en otros usos probarlas creo que también la otra cuestión y quizás esto también sea algo más argentino que de otros países pero aquí hay una visión muy exitista o muy negativa pero no hay nada en el medio entonces lo probé una vez no funcionó entonces lo tiro en vez de decir bueno por ahí puedo volver a probarlo y con otra estrategia o con otros alumnos o yo sabiendo más no me va a salir igual creo que este es un aspecto importante y después bueno el tema de los apoyos de poder realmente ir acompañando este proceso acompañándose pero también pensaban que tenemos que tener cuando vos señalabas la cuestión de la televisión la cultura de la imagen yo creo que no es tanto imagen o palabra sino más qué hacemos con eso qué tipo de operaciones proponemos y creo que ahí como decía Nora bueno venimos arrastrando problemas desde hace tiempo por lo menos algunas escuelas hay otras escuelas que trabajan mejor pero yo diría que una importante cantidad no sé si la mayoría trabajan de manera muy pobre trabajaban antes de manera muy pobre y ahora quizás se note más porque entonces nos pegamos más a esta línea más inmediata más del impacto más de hacemos una linda presentación y no importa el contenido entonces creo que esta pregunta bueno qué queremos no es solo el para qué sino pensando pedagógicamente qué operaciones les estamos proponiendo que hagan con un programa de televisión malo quizás podemos hacer buenas preguntas creo que uno esas buenas preguntas nacen no de la nada nacen de ser educado en preguntarse entonces por eso es muy importante el docente la formación y a veces también otros productos culturales no es que crea que todo depende de las preguntas y el texto no importa el texto te orienta un buen texto te orienta de manera más interesante y desafiante o menos interesante y desafiante pero digo incluso un mal programa de televisión puede generar una buena actividad si tengo buenas preguntas entonces sí me parece que es muy importante ahí y lo mismo con una búsqueda de internet o un video o lo que hagamos creo que es muy importante trabajar en ese tipo de formación mucho más pedagógica y orientada a este tipo de cultura en la que nos estamos moviendo que tiene insisto algunas rupturas respecto a lo que pasaba 50 años atrás Ignacio a ver cómo ponerlo las estas nuevas capacidades de los estudiantes de poder manejarse con el mundo digital para investigar para producir para trabajar lo normalmente tienen que ser apoyadas desde el corazón de la experiencia escolar de una forma que yo tengo la impresión de que la escuela todavía no entiende muy bien cómo hacerlo tampoco tiene muy claro que tiene que ir hacia allá hay mucho mito respecto a la tecnología parte de yo creo del problema de los grandes proyectos nacionales que muchas veces nuestros países han adoptado es que tenemos muy claro qué computadores queremos poner en la mano los niños pero no tenemos muy claro para qué el propósito que decían ustedes y ese propósito es una mezcla son demasiadas cosas la tecnología es una herramienta demasiado amplia y son demasiadas cosas lo que puede hacer y la amplitud nos impide focalizarnos muchas veces y hay que ponerle punta hay que ponerle foco y hay que decir bueno cuáles son esas habilidades vinculadas con la tecnología que yo tengo que poder dotar a los estudiantes y voy a hacer gráficos por ejemplo estas habilidades que tienen que ver con que los estudiantes sean capaces de buscar filtrar evaluar analizar información ya no en contexto de hace 30 años sino que en el mundo digital hay que entender la escuela tiene que entender de que eso no se da solo uno y que tiene que hacerlo en el corazón de las disciplinas digamos y ahí tienen muchos desafíos para los docentes por un lado lo que decías tú de que no es que haya que hacer todo con computadores es que eventualmente hay algunas cosas que dependiendo de la disciplina y entendiendo muy bien cuáles son las necesidades metodológicas y pedagógicas que requiere el aprender una disciplina eventualmente los computadores me pueden ayudar y hay muchas áreas donde por ejemplo el trabajo de pedirle a los estudiantes que hagan investigación con algunas muy buenas preguntas pidiéndoles que hagan análisis en fin tiene mucho sentido para el desarrollo de esa disciplina o esa asignatura esa materia no sé cómo la llaman acá pero cuando eso se haga el profesor va a tener que estar ahora preocupado no solo del contenido de su disciplina sino que también preocuparse de que los estudiantes guiar a los estudiantes para que aprendan a hacerlo en el mundo digital va a tener que hacer las dos cosas se agregó algo nuevo a su responsabilidad si no vemos eso y no somos capaces de insertarlo en el corazón del trabajo escolar por mucho computador que estemos poniendo en la mano los niños y por muchas horas que la usen al día no van a lograr sacarle el provecho que ellos necesitan en su vida futura para aprender a lo largo de su vida para contribuir en sus espacios sociales o laborales y vamos a seguir estando cojos vamos a hacer ahora un poco de una actividad de cierre un cierre muy sencillo porque todos estuvieron participando y cambiando de grupos como les dijo mi compañera Lilia al principio la idea de poder hacer este cierre en total así como esa apertura es que todos se lleven con por lo menos alguna sensación alguna impresión de todos los expertos que participaron en este conversatorio habrán visto que estuvimos siguiendo en Twitter el hashtag de Ivertik veo que algunos subieron fotos así que después vamos a hacer un documento compilando todos esos tweets y los vamos a poner disponibles y lo mismo habrán visto que se estuvieron tomando grabaciones y filmaciones que eso también cuando se edite va a estar disponible como todo el material de lo que vamos haciendo obviamente uno tiene un solo cuerpo cuando está en un lado no puede estar en el otro así que siempre va a haber algo que se perdió pero la idea es tratar de registrar y de poder compartir así que les agradecemos mucho el haber participado en esta experiencia que se hayan prestado que hayan colaborado que hayan puesto de su parte para conversar con nosotros y ayudarnos a pensar cosas y ahora los invitamos un ratito a que cada uno de nuestros expertos haga una especie de síntesis de lo que estuvieron trabajando en sus equipos en sus círculos de conversación para que nos podamos llevar a una impresión general de este rompecabezas que fueron los conversatorios circulares y vamos a empezar por la señora Mariana Mayo que la tengo acá cerquita no estaba preparada Mariana y Dolors que trabajaron en unos círculos juntas así que si quieren hablen entre las dos bueno gracias Vera gracias la verdad que fue una tarde excepcionalmente buena con la posibilidad de conversar me gusta recuperar la posibilidad de conversar así como lo planteó esta invitación de Ivertik nuestros temas tuvieron que ver básicamente con a ver con reivindicar el lugar de la escuela y del sentido que sigue teniendo la escuela decir que la escuela nos importa y que creemos que todavía no hay una organización que cumpla de una manera tan interesante la formación en valores la formación de ciudadanos la recuperación de lo que importa en cada momento en cada tiempo uno de los temas interesantes que se plantearon tuvo que ver con tiene que ver con la homogeneización probablemente tenga que ser pensada desde un lugar distinto al de la escuela del siglo XX pero cuánto sigue importando en nuestros países en términos de ciudadanía generar esa base que la genera la escuela y que también apunta en otro plano a la recuperación de lo diferente creemos que desde un punto de vista ético ambos movimientos tienen lugar en la escuela se plantearon luego algunos lugares de mucha preocupación sin embargo los chicos no se quedan en la escuela tanto como nos gustaría dicen que se aburren dicen que la pasan mal excepcionalmente esto no sucede y entonces nuestras preguntas tuvieron que ver con qué pasa en los lugares donde en las escuelas con aquellos docentes donde las prácticas explotan donde la gente se interesa donde la gente siente que aprende cosas que son relevantes y qué pasa en todo el resto que lamentablemente es mayoritario estuvimos distinguiendo algunos rasgos que tienen que ver fundamentalmente con esas prácticas tan interesantes sabemos y acá creo que hay una apelación que apareció en el segundo grupo que hay que entender qué sucede en esos lugares donde las prácticas tienen un cariz que hace que los alumnos vengan corriendo a la escuela y se quieran quedar y creemos que tenemos un desafío como colectivo que seguir trabajando tanto desde una perspectiva de la investigación como desde la evaluación entender esas construcciones que son construcciones pedagógicas en un mundo que cambió y donde el conocimiento se construye de otra manera hablamos de la formación de la necesidad de la formación teórica hubo fuertes críticas permítanme decirlo al modo en que se hace capacitación docente creo que tenemos que atender a esto creo que tenemos que pensar en formas también recreadas de actualizarnos en escenarios donde la tecnología también nos ofrece tantas oportunidades para eso para la actualización Dolors dijo algo que me encantó que tiene que ver con volver el protagonismo el de la enseñanza al docente y el del aprendizaje al alumno y creo que es una buena punta para trabajar con suerte que me lo pase ahora porque me estoy quedando sin batería y lo poco que he apuntado que reconozco que no ha sido mucho se me está yendo en estos momentos no, un poco como un elemento común de todas estas prácticas diferenciadoras que sí triunfaban o como buenas prácticas por resumir era ese protagonismo era cuando dejas yo ponía el ejemplo de Finlandia de los países que siempre se citan como pioneros en educación además de que la sociedad valora mucho a los docentes allí que es un elemento yo creo que clave hay otro elemento clave y es que tiene mucha mayor libertad de creación de currículum o sea que son realmente los protagonistas de la enseñanza yo siempre digo que el buen maestro es aquel que siempre tiene ganas de aprender aquel que ama el conocimiento yo cuando se dice el profesor seductor también ha salido en algún punto hay maestros que son muy buenos porque seducen quizás no sean tan buenos o a ver o sean muy buenos actores o sean muy buenos líderes o como maestro yo prefiero a uno que ame conocer y ese amar conocer implica que le dejes hacer que le dejes enseñar como quiere de alguna forma yo creo que ese volver a confiar en el maestro recuperar el prestigio social del maestro hasta el punto de dejarle ser el protagonista de la enseñanza sería importantísimo independientemente de pisas de indicadores y de historias que al final son más políticas que reales y adaptadas a las sociedades en ese sentido la parte del maestro el alumno lo mismo o sea yo la idea esta de la escuela como homogenizadora yo recuerdo en México un debate que tuvimos y me enfadé mucho con la desescolarización la desescolarización sería fantástica como la anarquía en una sociedad de individuos perfectos o sea si nadie quisiera matar a nadie si todos fuéramos perfectos cultos y los padres todos tuvieran un nivel sociocultural altísimo etcétera sería fantástica la desescolarización ¿por qué no? pues lo llevaríamos a los niños a socializarse a la escuela y el protagonismo de la enseñanza lo podrían tener los padres ¿por qué no? no es así desafortunadamente en la mayoría por no decir en todo el mundo con lo cual es absurda esa idea porque al final es democrática al final el desescolarizado de clase alta sería fantástico pero el desescolarizado de clase baja sería fatal y acabaría con estos nuevos superpoderes sabéis que digo siempre en internet pues usando pistolas estas 3D que van a hacer en 4 días que vamos a poder imprimir en 4 días matar gente o sea no desescolarización porque sí que la escuela tiene ese papel todavía de homogeneizar pero cuidado homogeneizar pero a la vez sabemos que el éxito en las sociedades del futuro está en la individualidad está en el explora la gran idea de Ken Robinson el elemento el desarrolla lo mejor de ti mismo desarrolla eso que te hace único y diferente esa es la gran asignatura yo creo que las TIC son instrumentos fantásticos de individualización de desarrollo de este potencial que nos hace diferentes a cada uno pero que sin esa buena base en cultura y en valores que debe proporcionar la escuela la universidad las instituciones la familia en general las instituciones en general todos son instituciones con más o menos peso no debemos confiar en eso o sea yo creo que son ese difícil equilibrio es el que además une nuestros temas yo empezaba diciendo no sé por qué nos han puesto juntas luego ya me he dado cuenta luego he dicho claro valores, cultura, escuela evidentemente yo creo que el papel de hecho lo dice Siemens el papel de las instituciones a día de hoy es contextualizar yo creo que lo dice diferente porque es americano y los americanos lo dicen todo diferente o canadiense pero en fin la idea es la misma la idea de proporcionar esa base esas raíces sobre las que cada individuo con todos estos recursos TIC debe formarse a sí mismo y ser diferente a los demás hoy en día la clave del éxito es el ser diferente en el fondo en fin no me enrollo más venga que vamos tarde bueno fueron un par de grupos muy entretenidos aprendimos mucho yo aprendí mucho de mi socia y de los que hablaron habían como dos temas que yo también al principio me pregunté por qué estaban juntos pero que en el devenir de las conversaciones pudimos descubrir la gran sabiduría de veras porque por un lado a mí me interesaba poner el tema del tema de las habilidades siglo XXI de cómo el discurso con que se acompaña la incorporación de TIC en el mundo escolar viene asociado al desarrollo de unas habilidades para preparar a los jóvenes del siglo XXI que es un discurso muy difuso muy amplio que no siempre entrega las claves necesarias o las precisiones la claridad necesaria para que los profesores sepan qué hacer con esta tecnología en el día a día en la sala de clases y que más aún deja un amplio espacio abierto para que y ahí se conecta con el tema de Inés esta áurea con que entran las tecnologías a las escuelas puede influir más cuando no hay claridad respecto a qué es efectivamente lo que queremos con qué habilidades queremos dotar a los estudiantes vinculadas con esta tecnología la tecnología viene dotada de un discurso también que tiende a desafiar la autoridad que tiene la escuela y los docentes respecto a cómo deben ser educados los niños guiar esos procesos de enseñanza cuál es el conocimiento que efectivamente los profesores deben velar por asegurar en el desarrollo de los niños entonces en ese contexto de desafío a esta a la autoridad que tiene la escuela lo que puede lo que tiende a ocurrir es que los profesores de alguna manera se marginan o se auto están más preocupados simplemente de que los niños tengan un contacto con esta tecnología están más preocupados simplemente que los niños hagan producciones audiovisuales que los niños tengan trabajos en internet y no actúan en el guiar el aprendizaje que ellos deben tener dentro de la escuela en las asignaturas en los contenidos que ellos deben adquirir y en las y en la adquisición de estas competencias también relacionadas con la tecnología entonces hay una tensión que la vive que está a nivel de discurso global pero que está a nivel del aula de los profesores que que tiene que ser abordado por la escuela eso en términos generales fue la conversación no sé si no 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 tengo mucho más para agregar la verdad que fue muy también para mí interesante aprender de mi colega de Ignacio y y de los colegas que participaron de los dos grupos me pareció a mí sobre todo este creo que logramos poder conversar de lo que está pasando en las escuelas y creo que eso es muy importante más allá del mito de lo que prometen de lo que se busca resolver bueno cuáles son las posibilidades cuáles son los límites algunas experiencias en concreto nos detuvimos Fernando Tascón decía bueno hay que detenerse en el cuomo este qué y cómo y también en el otro grupo habíamos hablado del tema de las formas y los contenidos quizás hoy una cuestión que está pasando mucho con los medios digitales es un predominio muy fuerte de la forma en parte porque es una forma un lenguaje nuevo en parte porque el contenido escolar aparece menos importante y quizás tenía que ver ya con ese movimiento hacia las competencias desgajadas de los contenidos pero cómo volvemos ahí a colocar no sé si llamarlo en balance o pensar qué tipo de saberes de conocimientos estamos construyendo desde la escuela para qué nos interesa traerlos y bueno nada nos detuvimos en algunas experiencias súper interesantes que nos llenaron de preguntas y de ganas y de entusiasmo con Twitter con celulares con blogs bueno una y Gus Pearson decía bueno hay que caotizar el aula que es una afirmación que tiene su parte de temeridad de audacia y bueno y hay que ver en qué condiciones cómo pero yo creo que hablan de un estado de movilización pedagógica que me parece muy interesante no sé qué fue primero si las tecnologías o esa movilización pero qué bueno que se acompañen nos tocó con Laura yo todavía no comprendo mucho cuál fue el criterio que Vera tuvo no fue fácil no fue fácil nuestra relación y nuestra experiencia pero bueno ya verá su les propusimos les propusimos a los dos grupos que estuvimos que extremáramos posiciones propusimos dos temas Laura puso al tapete la oportunidad de que los niños aprendan a programar y yo propuse que digitalizáramos los libros de texto y lo que hicimos tratamos de proponerle una dinámica en la que independientemente de cuál fuera la posición de los participantes les pedimos que tomaran una posición aunque no fuera la suya y jugamos ahí un poco en la dinámica de extremar los argumentos para buscar razones de peso probablemente hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer en estos debates que es ponernos empáticamente en el lugar de que él no opina como yo y hacer un esfuerzo por buscar esa línea argumental que a veces es más interesante y se entiende mejor el fenómeno cuando justamente te ponen en la posición de alguien que no está de acuerdo con lo que uno viene absolutamente convencido uno tiende a venir a congresos como estos pasos como estos a reafirmar lo que ella cree y a buscar argumentos y cuñas o citas con los cuales y yo creo que fue interesante porque en ambos casos bueno, Laura tiene su versión que probablemente sea opuesta a la mía espero que sea así si no esto no tiene sentido en ambos casos ninguno de los dos elementos es absolutamente creíble ninguno de los dos puntos ni es tan radical que los niños tengan que aprender a programar ni es tan radical que tengamos que digitalizar los textos y creo que la riqueza fue justamente encontrar eso es variable que las situaciones las innovaciones y los cambios que las tecnologías conllevan y las oportunidades que traen a la escuela son más complejas que lo que normalmente logramos relatar y si no nos hacemos cargo de esa complejidad tampoco nos podemos hacer cargo de los resultados y esas complejidades tienen que ver con las culturas docentes con la institucionalidad escolar con lo que se requiere hoy día versus lo que la escuela es capaz de ofrecer con los ritmos de adopción con las transiciones y en ese sentido creo que las experiencias que tuvimos esta tarde fueron muy ricas de poder develar que aquí hay elementos mucho más estructurantes de estas políticas de estas innovaciones que hay que realizar con más prolijidad antes de tomar decisiones tan interesantes pero que a veces termina siendo solamente buenas intenciones como las que nosotros planteamos Yo creí que era obvio que estábamos juntos porque éramos los actores principales ¿no era así? Bueno sí, me parece que efectivamente como decía Hugo lo interesante fue como forzar la discusión a que fuera blanco y negro y tener que pararse en esa posición aunque uno no estuviera convencido me parece que salió un debate bastante interesante y que en todos los casos por lo menos yo incorporé cosas que vengo trabajando en este tema tanto cosas a favor como cosas en contra ¿no? como otras miradas que es lo que uno obtiene bueno, en estos conversatorios por eso la idea de ver me parece genial de este intercambio que te hace ver desde el otro sobre todo el que está trabajando en la escuela o en algún nivel de educación ver por qué todo no es ni tan blanco ni tan negro y la complejidad de todas las decisiones todas las otras variables que hay que tomar en cuenta más allá de la central que uno está analizando bueno, con Vera estuvimos conversando un poco respecto a temas de pues la propuesta hacia los grupos con los que estuvimos era hablar acerca de temas de formación docente la pregunta con la que arrancaba Vera era era ¿qué hacemos con los docentes que no les interesa el tema de las TIC? partiendo desde la lógica de es un argumento válido que no les interesa y pues tal vez en la discusión recuperamos un poco cosas que hemos escuchado en otros escenarios respecto a la situación del docente a la 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 dificultad de de a la ausencia mejor, perdón de ese trabajo interdisciplinario a la sensación de soledad a la fragmentación que uno percibe en muchos escenarios y que y que tienen que ver también a cierto punto con la formación docente nos preguntábamos pues ¿por qué? ¿por qué dice uno que no? ¿por qué puede decir uno que no las TIC? tratando de ir un poco más allá del argumento de es que son resistentes son docentes resistentes detrás de eso hay una hay una riqueza mucho mayor y y entre las cosas que surgían aparecía el tema de la resistencia no al cambio per se sino la resistencia a la pérdida a la sensación de pérdida y la importancia de empezar a preguntarnos qué perdemos con las TIC y qué ganamos con las TIC y tener una discusión tranquila al respecto no de todo tenemos que omitir todo lo que ya hacíamos y pensar en cosas nuevas sino cómo ponemos a conversar esas dos cosas por otro lado puede haber asuntos de escepticismo de saturación una y otra vez viene gente a decirnos que esta sí es la herramienta que va a cambiar el mundo y después pasa como en las películas después de que uno ha visto que el mundo se acaba 20 veces en varias películas pues aquí no hay mucho riesgo así que deja de ser tan importante también el tema del temor temor no sólo a que se dañe el aparato que todavía sigue estando sino temor a la exposición que dan este tipo de tecnologías mucho más sociales y la discusión derivaba también a qué podemos hacer al respecto entre las ideas que aparecían estaba el tema de la pertinencia cómo hacemos para repensar la formación docente de manera que nos llevan modelos mucho más flexibles en los cuales el docente pueda conectarse con lo que en realidad necesita y que no esté respondiendo a las presunciones que hace el diseñador de la formación docente respecto a lo que necesita eso implica que el docente se encargue mucho más de su proceso y aparecía ahí un poco la idea de pasar de formación docente como concepto a aprendizaje docente en donde logramos que el docente se reconozca como aprendiz siendo un poco eco de lo que mencionaban al inicio y también pensando en cómo transferimos esos usos personales más enfocados en la sociedad y en el entretenimiento que hace incluso el docente hacia usos que tienen que ver con el aprendizaje para que sea factible modelarlos en un entorno de aula ¿qué otra cosa? nada como idea recurrente que logramos identificar pues estaba la intención de atender puentes el asunto de por qué no las TIC resistente o no resistente de entrada está hablando de un conflicto que puede ser completamente no tiene sentido alimentar ese conflicto tal vez así que tal vez la propuesta era más a atender puentes cómo identificamos puentes para atender con quienes tienen una mirada diferente del mundo y que igual pueden beneficiarse de este momento histórico en el que nos encontramos y pensar en la formación como un evento de bajo riesgo e incremental en donde vamos avanzando con pasos con pasos pequeños pero para lograr cosas cada vez más más interesantes bueno muchas gracias yo le pedí a Diego que él haga todo el resumen de lo nuestro como se dan cuenta así que eso es para salvarme yo misma lo único que quería decirles para cerrar es que bueno si esto les gustó si les pareció interesante divertido si se llevan cosas si siguen pensando es que funcionó así porque estamos todos aquí porque ustedes pudieron conversar y nosotros también o sea mis compañeros todos me achacan que les di tarea etcétera etcétera y que nos pusimos a pensar y que tuvimos que hacer ciertas negociaciones porque a mí me tocó con él y porque no con otro y porque este tema este conversatorio es exitoso siempre y cuando ustedes se lleven ideas para seguir pensando y también ideas para seguir haciendo yo estuve buscando una linda frase para terminar como dice Hugo uno busca siempre la cuña de lo que aquello con lo que piensa con lo que está de acuerdo y me encontré una linda frase sobre el maestro del porvenir el maestro del futuro que dice que no va a ser un autómata repetidor de programas que otros hacen y él no comprende sino un animador de vocaciones múltiples que laten en el niño buscando aplicaciones eficaces despertará capacidad con el ejemplo enseñará a hacer haciendo a pensar pensando a discurrir discurriendo a amar amando esta frase no es de ningún conectivista es de 1925 de un pensador argentino búsquenla googleenla muchas gracias por habernos acompañado aplausos 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 aplausos